Música Mi proyecto que se llama el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico basado en juegos, realmente. En estudiantes del grado quinto se tomó una muestra de 26 estudiantes, realmente porque surge la necesidad de este proyecto. Porque vemos estudiantes que aún en las pruebas a ver, en las pruebas como tal que se hacen, no tienen buenas desarrollabilidades como análisis, toma de decisiones, solución de problemas. ¿Cuál es la parte relevante también? La parte relevante que vimos es que la educación ambiental como tal no se está tomando de una forma sistémica y compleja, sino que estamos viendo muy fragmentada la educación dentro de las instituciones públicas. Entonces, este proyecto como tal le apuesta a que los estudiantes motivados por el juego puedan desarrollar habilidades que los lleven a la argumentación, que les permita razonar procesos lógicos, que les permita analizar circunstancias, pero que ante todo vean cómo el medio ambiente no es solamente algo fragmentado o distorsionado, sino que es interdisciplinar. Que se puede aprender y ver ellos cómo hacen parte de un ecosistema y cómo ese ecosistema les brinda lo necesario para vivir y que aprendan a respetar las diferentes formas de vida. Por eso nosotros, como tal, dentro del proyecto como estudiantes y como docente, lo que tomamos fue los artrópodos. ¿Por qué los artrópodos? Porque tienen un ciclo de vida muy corto y dentro de este ciclo de vida se pueden ver muchas temáticas. Se puede ver reproducción, se puede ver fases de crecimiento, se puede ver formas antropocéntricas de cómo el hombre afecta los ecosistemas, se puede ver cómo la comunidad afecta los diferentes tipos de vida. Es decir, que mucho trabajo se puede hacer solamente basado en juegos, sin presionar todo el tiempo manteniendo la atención. Y algo muy importante, se mantiene el reto con la cooperación, no con la competencia. Lo más relevante de mi propuesta es que puede incluir varias temáticas ambientales, pero de una manera mucho más motivacional. Sabemos, como decíamos, que los estudiantes cada día tienen más desmotivación por el aprendizaje. Pero este tipo de creatividad, por decirlo de alguna manera, los conecta mucho más rápido y les permite de una manera más eficaz desarrollar las habilidades del pensamiento, de una manera que ni aún dándose cuenta pueden aprender diferentes estrategias y diferentes habilidades del pensamiento crítico. Los mayores logros de la propuesta son, el primero, que el Grupo 502 como tal es un grupo que fue muy conflictivo. Fue un grupo que les costaba trabajar en equipo, les costaba trabajar en grupo, porque de esa manera no se entendían y querían imponer sus voluntades. Pero, como sabemos, las disposiciones del pensamiento crítico también ayudan a que sean más empáticos entre ellos. Es decir, que se ayuden, porque, como vemos, no es tanto una competencia, sino una forma de cooperarse porque ellos terminan afectivamente involucrados en el juego. Es decir, defendiendo una especie de escorpión que les permite tener como cierto amor a ellos. Otra de los logros más importantes es que dentro de las pruebas que se hacen acá trimestrales se pudo evidenciar que han desarrollado un poco más la habilidad para expresarse. Como vemos, el grupo es participativo. O sea, si pudiéramos observar, el grupo se volvió mucho más participativo. Ya tiene menos temor de participar, tiene menos temor de dar sus opiniones, aun que ellas no estén completas. Pero eso les ha permitido que puedan expresarse y argumentar desde lo que están viviendo, analizar diferentes situaciones que se puedan presentar durante el juego. Pues uno de los aspectos que se pueden mejorar dentro de la propuesta es la capacidad de análisis. ¿Por qué la capacidad de análisis? Porque en el momento de desarrollar el juego y en el momento de hacer el POS, nos dimos cuenta como tal en el momento de hacerlo, que la habilidad que menos logró desarrollo, aunque se logró, fue la del análisis. Es decir, que el juego como tal no permite de una manera tan profunda que ellos lleguen a un análisis. Pero sí desarrolló mucho la capacidad de inferencia, de inferir porque los mismos ecosistemas les permitían hacer inferencias de las gráficas. Entonces, lo que fue la inferencia, el proceso de razonamiento y los argumentos fueron los que más se desarrollaron. Pero sí nos faltaría mejorar un poco la habilidad del análisis. El proyecto se ha socializado también en el momento de hacer propuestas para el proyecto del año que viene, es decir, para el 2018, donde se pueda incluir este tipo de juegos para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales. Como los juegos también vienen en inglés, entonces es una manera también de aprovechar el juego para enseñar bilingüismo porque de alguna manera les están dando referencias del inglés y aparte de eso, pues están nutriendo muchísimo las ciencias naturales. Y algo muy importante es que el énfasis de la institución Tibabúyes Universal es ambiental. Entonces, por eso le enfocamos mucho a esa área porque ellos ven aparte ciencias y aparte el área de ecología. Entonces, se puede aportar desde esa área. Lo que le ha aportado las áreas que ha tocado primordialmente es lo académico, la parte de la relación de los compañeros y otra de las que se mencionan es la parte de comunidad. Porque de comunidad, aunque como tal el proyecto no está de alguna manera involucrando a la comunidad directamente, se ha permitido que los estudiantes como tal lleven a sus casas un mensaje de mucho más ambiental. Es decir, donde puedan llevar ese conocimiento a los padres y puedan ver el respeto y la diferencia por toda forma de vida. He aprendido sobre las especies de escorpiones, qué especies, su hábitat, su ecosistema, cómo hacer para no que se extinga, para refugiarnos. Y, pues, cómo tener una estrategia para que no estén en un riesgo de que su especie no exista. Considero que la propuesta de Liliana a nivel de investigación es bastante importante porque de todas maneras genera un impacto muy importante dentro del proceso de los niños. Más porque se están utilizando estrategias que en nuestro contexto de escuela pública no se utilizan. Entonces, digamos que esa herramienta fue fundamental para fortalecer el desarrollo de pensamiento en los niños. Considero que ha aportado en general a lo que tiene que ver con la lúdica, hacer a los estudiantes más investigativos, a que ellos indaguen desde sus propias preguntas hacia el trabajo, digamos, desde el trabajo específico de las temáticas vistas. Lo que busca es que el estudiante se genere preguntas y que a partir de ahí también busque, desde su punto de vista investigativo, pues, cómo se resuelven estas preguntas. Este es un proyecto bastante innovador que se dedica a darle lúdica y a darle mayor energía al trabajo de las ciencias naturales y en general en la institución. Ella trabaja con básica primaria, en especial con los grados tercero a quinto. Se ha dedicado a trabajar desde el punto de vista lúdico y con presentaciones más llamativas en diferentes áreas de las ciencias naturales por medio de los juegos y del trabajo didáctico. Este es un proyecto que ha sido muy bien recibido por los estudiantes quienes cada día le tienen más cariño al trabajo, en esta área específicamente, y que además ha venido atrayendo la atención de otros docentes que poco a poco también se han venido uniendo a la iniciativa como tal. Gracias.